Buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo andan? Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo andan? Bueno, si quieren largamos. Ya. Cuando quieran. Estamos todos. Bueno, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Con Mercedes Gossaini, la Comisión de Jóvenes, la Comisión del Derecho del Trabajo y Seguridad Social del Colegio, les agradecemos la presencia y hemos organizado esta reunión de hoy para tratar una serie de temas que, junto a los oradores, speakers invitados, que son todos colegas y amigos, hemos identificado como temas relevantes en este momento, en este especial momento, y relevantes por las implicancias que tienen en las relaciones de trabajo y las controversias que generan. Así que hoy contamos con la presencia de Julio Esteban Lalán, Juan Pablo Rovira y Ricardo Arturo Foglia, quienes en ese orden van a exponer cada uno un tema. El Julio, por ejemplo, se va a referir a la problemática de la continuidad o de la subsistencia de la prohibición de los despidos, junto a la continuidad de la duplicación de las indemnizaciones. Juan Pablo va a analizar las condiciones para la habilitación de la presencialidad en el lugar de trabajo. Juan Pablo y por último, Ricardo va a referirse a las consecuencias dañosas de las medidas de acción directa en general. Y recién al finalizar todas las exposiciones, vamos a dar lugar a las preguntas a través, en lo posible, canalícenlas a través del chat y las formularemos, dando los nombres o el nombre de la persona que las formula. Dejo entonces a Mercedes a cargo de la lectura de los antecedentes profesionales de cada uno de los speakers. Muchas gracias. Bueno, gracias doctor Carcabal, gracias a los expositores. Voy a leer los CVs breves, no tan breves, de los expositores de hoy. El doctor Juan Pablo Rovira Escalante, socio a cargo del Departamento de Derecho Laboral del Estudio Ortiz y Asociados, con experiencia en materia de derecho laboral, individual y colectivo, tanto en el ámbito judicial como prejudicial. Se incorporó en el año 2012 y previamente integró estudios corporativos de renombre, así como empresas multinacionales, y también integró el Poder Judicial de la Nación. Se desempeña asesorando empresas de distintas industrias y actividades, entre las que se encuentran plataformas digitales, transporte, informática, publicidad, mercadotecnia, financieras, accesorias y derivadas de minería y petróleo, en su día a día, tanto en cuestiones de derecho colectivo individual, como a través de la defensa de sus juicios. Es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2003, en la Cátedra de Elementos de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y cuenta con varios cursos de posgrado y especializaciones en la materia, en la Universidad Austral de Buenos Aires, y específicos de recursos humanos en la Universidad Católica Argentina. Es también autor y coautor de distintas publicaciones en la materia, y en virtud de su expertise ha sido reconocido por la prestigiosa editorial jurídica Chambers & Partners y Legal Five-Habbit, entre otras. El primer expositor va a ser el doctor Julio Esteban Lalán, es abogado, egresado a la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires en 1991, integra la matrícula del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y luego en el año 1992 se incorporó al Colegio Público de Abogados de San Isidro. En 2010 accedió al título de doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, con calificación sobresaliente y recomendación de publicación. Es autor de varios libros, y en la actualidad ejerce la profesión de abogado en calidad de socio fundador del estudio jurídico Lalán Abogados. En el estudio se especializa en el derecho laboral de la alta gerencia, y ha adoptado la estrategia de mantener una estructura relativamente pequeña, conformada por un equipo de profesionales altamente especializados, con dedicación exclusiva a la problemática laboral de altos ejecutivos, directores y gerentes. Y finalmente va a hablar el doctor Ricardo Foglia, quien comenzó a ejercer su profesión en el año 1973, orientado al derecho laboral y civil. Durante su trayectoria tuvo una intensa actividad académica y profesional, fue abogado interno de Aerolíneas Argentinas S.A., a cargo de los temas individuales y colectivos de la misma durante 14 años. Luego de ello, ejerció su profesión en forma independiente en el área empresarial, fundando en el año 2012 la actual estructura del estudio. Especializó en temas individuales y colectivos del derecho del trabajo. Tanto en su actividad profesional como en la académica, formó equipos altamente capacitados y enfocados en las necesidades de cada uno de los clientes que son la base del actual estudio Foglia Abogados. Le damos la palabra entonces al doctor Lalán, para que comience su exposición. Gracias. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores, y en particular a Esteban Carcavalo, por la invitación. Voy a hablar fundamentalmente de la prohibición de despedir, y voy a compartir pantalla con ustedes una presentación que preparé. Tengo una abogada en el estudio que es muy hábil con estas cosas, y que fue la que preparó esta presentación, que ahora mismo voy a compartir con ustedes. Un segundito, por favor. Perdón, que estoy tratando de compartir la pantalla. Bien, ahí está. ¿La pueden ver ahí? Sí, perfecto. Voy a pedir la titulera análisis jurídico del decreto 329 y sus prórrogas hasta el que está vigente actualmente, que es el 413. Son nueve decretos de necesidad y urgencia. El método que voy a seguir es el comentario exegético del texto de los decretos, y voy a referirme especialmente a la jurisprudencia. Hay una famosísima frase de Charles Evan Hughes que dice el derecho es lo que los jueces dicen que es, Álvaro Doros decía algo parecido, porque me parece que es ahí en la jurisprudencia donde vamos a encontrar la interpretación de las cuestiones dudosas, la aclaración de los temas controvertidos, la resolución de las cuestiones que todos opinábamos en un sentido o en otro. Vamos a empezar por los fines que persigue el decreto y sus prórrogas. Estos fines los encontramos en la exposición de motivos. Las prórrogas, los decretos que se dictaron sucesivamente, son sustancialmente similares, no son idénticos. Vamos a ver que hay algunas diferencias, pero en este tema, en cuanto a los fines, no inodan. Y dicen que los fines son, por supuesto, preservar los puestos de trabajo, teniendo en cuenta la crisis de la pandemia, mantener el ingreso de los trabajadores, precisamente en el contexto de crisis, evitar el desempleo y garantizar la paz social. Los medios para lograr esos fines son la prohibición de despidos y de suspensiones. No me voy a referir a las suspensiones, por lo menos ahora, después en las preguntas podemos ampliar. Lo que prohíben los decretos son los despidos sin justa causa, el típico despido sin arbitrario, sin expresión de causa, agnutum, como se lo quiera llamar. Los despidos por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo. En rigor, de verdad, estos son los que inevitablemente se hubieran producido, porque no hay ninguna duda de que la pandemia y toda la crisis es un hecho de fuerza mayor. Es evidente que el Poder Ejecutivo, me parece a mí, apuntaba precisamente a evitar este tipo de despidos, y las suspensiones por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. El ámbito de aplicación temporal de los sucesivos decretos, fíjense, acá tenemos el primero, que es el 329-20, decretado allá cuando comenzó la pandemia, y luego hubo nueve decretos de necesidad y urgencia que sucesivamente fueron prorrogando la prohibición de despidos hasta llegar al que está vigente hoy, que es este, el 413-21. El tiempo total de vigencia de la protección, desde el 31 de la 3 de 2020, hasta la finalización del actualmente vigente, es de un año y nueve meses. En cuanto al ámbito de aplicación material, es decir, los despidos alcanzados por la prohibición, lo que vamos a ver, esto me parece que es interesante, es que hubo una reducción progresiva de este ámbito. ¿Por qué? Porque el primer decreto, el 329-2020, no hacía ninguna distinción. Entonces, surgieron las controversias, ¿qué pasa con el despido en periodo de prueba? Algunos opinamos que estaba prohibido, otros dijeron que no. ¿Qué pasa con el tema de los estatutos profesionales? Y ahí surgían dudas respecto del, por ejemplo, estatuto del personal de la construcción, etcétera, etcétera. Todas estas dudas las fueron resolviendo las jurisprudencias. Por ejemplo, la mayoría de las jurisprudencias se inclinó, por lo menos en la capital federal, por considerar que el despido en periodo de prueba estaba prohibido. Pero luego, en sucesivos decretos, el Poder Ejecutivo va restringiendo el ámbito de aplicación personal. Por ejemplo, en el 624 del 29 de julio de 2020, excluye la prohibición de despedir de las contrataciones posteriores a su entrada en vigencia. Con lo cual, es evidente que a partir de esta fecha, ya no estaba más el problema de los despidos en periodo de prueba, porque ya había quedado claro que no estaba prohibido. Más adelante, el 39, 20, 21 de enero de este año, excluye de la prohibición las contrataciones posteriores al 13 de diciembre de 2019, entrada en vigencia del DNU 34-19. Acá se dio una situación curiosa, ¿no? Porque, claro, había trabajadores que de acuerdo a los anteriores decretos estaban protegidos por la prohibición y que a partir de este decreto quedaron sin esa protección. Me refiero a los trabajadores que habían ingresado, por ejemplo, en enero de 2020, en marzo de 2020. ¿Alguna vez alguien me consultó? ¿Pero no tengo un derecho adquirido a la prohibición? Yo creo que no, hay jurisprudencia de la Corte que dice que no hay un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes. Pero me parece que la situación es como curiosa y revela esto que digo, que el Poder Ejecutivo va progresivamente sacando afuera algunos. Y finalmente, el 266-2021 excluye a los trabajadores de la construcción. Es decir, lo que acá me parece curioso, voy a suspender esto un minutito, señalar es que muchos de estos temas habían sido resueltos por la jurisprudencia, pero con un criterio de mayor protección que el que en definitiva adoptó después el Poder Ejecutivo. Porque hubo muchas jurisprudencias que dijo, el periodo de prueba está prohibido, hubo jurisprudencia menos, pero algunos también dijeron que el personal de la construcción también estaba incluido. Y sin embargo, el Poder Ejecutivo luego los va dejando afuera. Vuelvo a la presentación. Entonces, al día de hoy, de acuerdo a lo que dice el decreto vigente actualmente, que es el 413, hay tres excepciones respecto de la prohibición de despedir. Los trabajadores ingresados con posterioridad al 13 de diciembre, como habíamos dicho, los trabajadores comprendidos en el Estatuto de la Construcción, y los empleados de empresas públicas, me voy a referir a ellos más adelante. ¿Qué modos de extinción del contrato de trabajo continúan vigentes? Es decir, ¿cuáles no han sido prohibidos? Bueno, por supuesto, el despido indirecto del trabajador. No hay ninguna duda que el trabajador, víctima de algún incumplimiento grave, como dice el artículo 242, puede romper el vínculo. El despido con justa causa legítima, es exactamente lo mismo, pero del lado del empleador. Digo legítima para diferenciarlo de la falsa causa, que también es un caso que vamos a analizar. El mutuo acuerdo de las partes, el famoso 241, el acuerdo bilateral rescisorio, en rigor de verdad, me parece que es la vía por excelencia que queda, y la que el Poder Ejecutivo de alguna manera estimula, si se leen los considerandos del decreto, y bueno, y por supuesto renuncia, jubilación, etc. ¿Qué pasa con la situación de aquel trabajador que es despedido en violación de la prohibición? Bueno, el artículo 4 del DNU 329-20, que es el primero, y ha sido reproducido textualmente en todos los sucesivos, de hecho aparece nuevamente en el actual 4.13, dice que son nulos, esos despidos no producen efecto alguno, y se mantienen vigentes las relaciones laborales. O sea, lo que establece el Poder Ejecutivo es una estabilidad absoluta, transitoria o temporal, una medida inédita, en la historia argentina nunca había visto una estabilidad absoluta en el ámbito del derecho laboral privado, transitoria, pero que bueno, ya lleva un año y nueve meses, mejor dicho, va a llegar a un año y nueve meses, a fin, cuando culmine la vigencia del decreto vigente hoy. ¿Qué puede hacer el trabajador víctima de un despido prohibido? Bueno, podría consentir la extinción del contrato. Alguna vez alguien me ha preguntado, pero ¿cómo puede ser? ¿Está vigente la duplicación? No es que está prohibido el despido. Entonces, ¿cómo es que hay duplicación de la indemnización? Bueno, la respuesta es que se trata de una nulidad que puede ser convalidada por el trabajador. El trabajador podría perfectamente elegir no hacer valer la nulidad, sino conferir la eficacia a la extinción, y en cuyo caso puede reclamar, por supuesto, las indemnizaciones por despido, y la duplicación, que hoy tiene un tope de 500.000 pesos. Esta es la solución en materia de nulidades, del derecho de las nulidades, que está en el 388 del Código Civil y Comercial. O, por supuesto, hacer valer la nulidad, o sea, exigir judicialmente la reinstalación en su puesto de trabajo y los salarios caídos. ¿Las vías procesales idóneas para que el trabajador haga valer estos derechos? Bueno, si lo que eligió es con validar la extinción, lo que le queda es una acción de cobro de la indemnización, más la doble, con el tope, un juicio ordinario. Si, en cambio, quiere hacer valer la nulidad, podrá recurrir a los llamados procesos urgentes, amparo, juicio sumarísimo, medida cautelar autónoma, en fin, dependerá de la legislación procesal local. Lo cierto es que lo que se ha visto es que la gran mayoría de los trabajadores intentó medidas cautelares y vamos a ver que la gran mayoría prosperaron. Es decir, los jueces en el marco de las cautelares hicieron lugar a las reinstalaciones. El espíritu del DNU del 329 y en realidad de todos, me parece a mí, es prohibir despidos, prohibir también suspensiones, pero dejar habilitada. Es decir, ¿cuál es la vía que deja habilitada? Yo casi diríamos el único camino que le queda al empleador que tiene que reducir personal. La negociación, es decir, la vía del 241. Y esto surge con bastante claridad, me parece a mí, de los considerandos del DNU, sobre todo de esta parte que tienen ustedes en pantalla, donde habla de, fíjense, transitar la emergencia con un diálogo social en todos los niveles y no con medidas unilaterales. O sea, claro, el despido sin justa causa es naturalmente una medida unilateral. En cambio, la negociación, el 241 requiere una negociación. Me parece que esta es un poco la línea que baja el Poder Ejecutivo con estos decretos. ¿Qué hicieron las empresas para sortear la prohibición de despedir? Bueno, adoptaron distintos caminos. Hay una, como decíamos recién, me parece a mí, la vía legítima la que el decreto está, la que esta normativa está proponiendo o está estimulando, es la negociación de acuerdos de salida de acuerdo al 241. Algunos dicen que ha sido favorecido esto por el fallo de la corte Ocampo. En realidad, el fallo Ocampo no agrega nada. Lo único que dice es que el 241 no requiere homologación. Esto me parece que era como obvio. Pero esta es la vía, me parece a mí, legítima. Y hay otras vías ilegítimas que yo he visto en algunos casos. El despido con invocación de falsa causa y el ejercicio ilegítimo del Ius Variandi. Vamos a ver estas situaciones y cómo se han resuelto en la jurisprudencia. Despido con falsa causa. ¿Qué le queda al trabajador víctima del despido con falsa causa? Por supuesto, litigar. Lo que pasa es que, claro, es un litigio, todos sabemos que los litigios en nuestro país son largos, en Capital Federal cada vez más largos, a raíz de todo el home office y demás. O también intentar una medida cautelar. Creo yo que ahí las posibilidades son menores porque la verosimilitud del derecho va a estar difícil. Pero, revisando la jurisprudencia, yo les había dicho que me parecía interesante consultar qué han dicho los jueces en estos casos, yo encontré algunas situaciones en donde los jueces declararon unidades de despidos aún con situaciones como esta, despidos con falsa causa. Por ejemplo, fíjense este caso Moreno con BRICCOM en donde se declara la nulidad porque dice que el despido fue comunicado sin expresar de manera clara los motivos en que se fundaba. O sea, el defecto que consiste en no cumplir con la manda del 243, no expresar con suficiente claridad. Acá abajo hay otro que me pareció también interesante porque en este caso lo que el juez hizo fue producir prueba testimonial y una vez que mediante la prueba logró formarse convicción de que no había una causa real en ese caso ahí recién decretó la nulidad. Y la otra vía que he denominado ilegítima es el ejercicio ilegítimo de Luis Varianti es decir a ver tornarle la vida difícil al trabajador digamos así para provocar que sea él el que se coloca en situación de autodespido por ejemplo reduciéndole el salario por ejemplo modificándole el puesto de trabajo en ese caso la vía me parece a mí más clara que le queda al trabajador es la medida cautelar del artículo 66 de la ley de contrato de trabajo yo he tenido alguna experiencia en el estudio diría que he intentado más medidas cautelares como esta en los últimos tiempos que en toda mi vida profesional y en general los jueces han hecho lugar acá tienen ustedes un fallo de la sala séptima que ordena cautelarmente o que confirma una cautelar que ordenó el restablecimiento del salario de los reclamantes fíjense que se había reducido al 50% un poco en esta línea acá hay otro caso parecido una reducción salarial en dos etapas primero al 75 y luego al 60 se admite la cautelar y vamos a uno de los últimos temas que quiero tratar que es el de la constitucionalidad este es un tema bien controvertido yo publico un trabajo apenas se dictó el primero de los decretos es decir en mayo de 2020 y yo decía en ese en ese momento acuérdense estamos hablando de un año y medio atrás que si se sometía el decreto y la prohibición de despedir al famoso test de de constitucionalidad establecido por el derecho de la emergencia de la corte acá hay una larga jurisprudencia de la corte que arranca en Hercolano con Lanteri a Vico con De La Pesa etcétera etcétera hasta Peralta y tantos otros esa esa doctrina dice establece una serie de requisitos por ejemplo oportunidad tiene que existir una situación de emergencia declarada por ley creo que no hay ninguna duda que eso está finalidad las restricciones persiguen fines legítimos ya los hemos visto conservar puestos de trabajo remuneraciones los medios para obtener esos fines a mi modo de ver eran razonables y acá está la clave del asunto la temporalidad la restricción de las garantías constitucionales claro en ese momento parecían temporales digamos acotadas a un plazo que en ese momento eran tres meses o dos meses yo acá le pongo un signo de pregunta porque claro si hacemos este mismo análisis hoy el problema me parece a mí está acá es decir fíjense hasta cuándo es constitucional la prohibición yo creo que hay una relación inversamente proporcional entre la prolongación en el tiempo y la constitucionalidad del decreto después es opinable decir hasta qué momento pero parecería que un año y nueve meses es un plazo que excede lo razonable eso es lo que a mí me parece ahora bien habíamos dicho que el método que íbamos a seguir era tener en cuenta la jurisprudencia y lo cierto es que yo no conozco ningún fallo que haya decretado la inconstitucionalidad de la prohibición de despedir y me animo a pronosticar que no no va a ser esa la solución de los jueces por lo menos de acá hasta que termine la vigencia de este decreto acá hay dos fallos que traje en donde se discutió la constitucionalidad y se resolvió a favor de la constitucionalidad de la norma debe haber muchos otros porque es evidente que los empleadores la deben haber planteado en más de una oportunidad sin embargo me parece que la conclusión a la que se puede llegar es que en general la jurisprudencia convalidó la constitucionalidad de la prohibición de despedida y lo último a lo que me voy a referir es al tema de la exclusión de la prohibición de los empleados del sector público nacional o sea las empresas del Estado por ejemplo YPF Aerolínea en fin tantas otras que están incluidos en la ley de contrato de trabajo es decir son empresas del Estado pero organizadas como sociedades anónimas de derecho privado que aplican a su personal la ley de contrato de trabajo pero curiosamente no se aplica la prohibición de despedir a mí me parece que esto es inconstitucional yo veo acá una violación de la igualdad ante la ley y fíjense que se ha creado una especie de categoría de trabajadores que están en el peor de los mundos porque no son empleados públicos naturalmente porque están organizados bajo el derecho privado o sea no tienen la estabilidad en el empleo de los empleados públicos pero tampoco tienen la protección que hoy tiene todo el resto de los empleados privados son los únicos que no tienen estabilidad a mí me parece reitero que hay una desigualdad injusta que se introdujo en el 624 y a partir de ahí se repitió en todos los restantes decretos bueno con esto termino agradezco mucho y luego en todo caso en las preguntas podemos ampliar los temas que ustedes tienen gracias Julio cumpliste muy bien con el tiempo demasiado bien adelante Juan Pablo bueno bueno lo que yo tengo para darles es un poco comentarles todo lo que tiene que ver con con la vuelta a la presencialidad si bien hay muchas empresas principalmente las multinacionales son las que más están retrasando la vuelta esto es un dato relevante en general digamos cuanto más chica o más nacional es la compañía hay una cultura de digamos como equivalente a hacer una relación entre efectividad o trabajo versus no presencialidad y no trabajo las compañías multinacionales en general tienen una actitud más abierta digamos en línea quizás con otras partes del mundo pero bueno pero si están ya empezando digamos los clientes con estructuras más grandes que son los que de alguna manera les importa y siguen un poco más los protocolos las compañías más chicas de alguna manera no no están tan digamos celosas de velar por este tipo de normativa porque digamos han tratado de llegar a este lugar como pudieron y entienden de que más normas ya digamos bastante que siguen en pie entonces bueno hay todo creo que están los desencantados de la pandemia y los que ya no quieren ni admiten una norma más pero bueno entonces yendo al punto concreto hablamos de un marco normativo hay un marco normativo esta vuelta a la presencialidad tiene un marco normativo un marco normativo que yo a lo largo de la investigación que pude hacer lo y con con este cambio de esta situación que va cambiando mes a mes de hecho el último protocolo del gobierno de la ciudad es de fecha 16 de septiembre y fue publicado el 17 de septiembre en el boletín oficial de la ciudad por lo cual lo que esto denota es que la normativa esta cambia constantemente en función de las nuevas realidades que van sucediendo y de lo que el órgano digamos de contralor o del poder legislativo establece en función de las novedades que van surgiendo a consecuencia de esta pandemia establezco como normativa el decreto 494 del 2021 es el decreto que que se refirió a al ASPO digamos de fecha 6 de agosto del 2021 publicado el 7 de agosto del 2021 en donde rige digamos si bien es uno de los últimos es uno de los últimos decretos de necesidad de urgencia que se han sucedido desde el origen de la cuarentena es decir el 20 de marzo estaría rigiéndose hasta el 1 de octubre todavía no hay novedades de que podría llegar a suceder si tenemos digamos ya se ha hablado de fronteras abiertas y demás y de normativa que que va veremos que es lo que sucede con este decreto en principio rige hasta el 1 de octubre y después tenemos la resolución conjunta 4 2021 del Ministerio de Trabajo en Pleno y Seguridad Social con la del Ministerio de Salud que fue publicada el 9 de abril del 2021 esta resolución es bastante bisagra porque de alguna manera establece la vuelta ya de forma contundente respecto de las personas que están vacunadas ahora vamos a detallarnos un poco más y explayarnos un poco más respecto a esta situación la norma del Ministerio de Transporte la resolución 269 de 2021 del 9 de agosto de este año que de alguna manera también es clave porque lo que dice es que se autoriza que todos podamos viajar en los servicios públicos haciendo referencia también bueno también a los transportes nacionales pero principalmente a todo lo que tiene que ver con el transporte urbano y suburbano de jurisdicción nacional ya no limitado a los empleados digamos porque estamos hablando del derecho del trabajo que trabajan en actividades llamadas esenciales como se acuerda que el decreto establecía esas diferencias entre las actividades esenciales y no esenciales donde se acuerdan que en ese momento digamos antes de esta resolución la 269 de 2021 no había posibilidad de que aquellas personas que estuviesen que estuvieran afectadas una actividad no esencial no podían supuestamente utilizar el transporte público con todo lo que eso implicó en costos también para las para las empresas que si bien tenían de alguna manera permitida su actividad no podían los empleados utilizar el servicio público por lo cual eso llevaba a que bueno hubo un costo también ahí que se incrementó digamos porque era un costo que antes no se tenía en lo principal con la nómina en general y que sin embargo eso implicó digamos que bueno que hasta se evaluara quienes eran necesarios venir y quienes no o quienes a quienes se privilegiaba unas personas sobre otras o en función también de un poco de la de la de la voluntad ¿no? y de la disposición de cada uno de la de la persona que se tratase en fin todas estas normativas que podemos definir que son cuatro repito sería el decreto cuatro noventa y cuatro veinte veintiuno la resolución cuatro veintiuno veintiuno la resolución conjunta del ministerio de trabajo y la de salud la del ministerio de transporte que es la resolución dos seis nueve veinte veintiuno y la resolución dos tres seis del veinte veintiuno que es la que establece a través de la resolución de la norma del dieciséis publicada el dieciséis de septiembre veinte veintiuno el que aprueba el último protocolo vigente a partir del vigente a partir del diecisiete de septiembre establecen una cantidad de este de pautas que debe tener que debe tener en cuenta un empleador a los fines de abrir digamos su abrir sus puertas a la presencialidad y esto no sólo implica obligaciones para el empleador sino su contracara que son derechos para el trabajador de que debe de alguna manera quien vuelve a su trabajo debe contar con estas pautas que se deben cumplir y además implica de alguna manera también en función de esta resolución conjunta cuatro veinte veintiuno del ministerio de trabajo y de salud que bueno ya no podrán un universo de gente que antes se encontraba eximida de prestar tareas ya no podrán liberarse justamente de prestar tareas bajo pena de considerar un incumplimiento y un incumplimiento que es muy grave porque la de no prestar tareas es la obligación esencial que tiene este el trabajador como como dato a tener en cuenta de este último protocolo que tiene una semana digamos diez días ya no hay un límite con el aforo se acuerdan que antes había un aforo del setenta por ciento que que tenía que cumplirse se era muy restrictivo con respecto a la ventilación de alguna manera se habían establecido pautas de renovación de aire por hora esto ya digamos si bien sigue estando la obligación de una ventilación de un ambiente ventilado ya no se digamos exige un requisito tan este minucioso como existía antes de esa cantidad de aire que se debía de contar respecto a su renovación por hora y este y después también respecto a la apertura yéndose digamos refiriéndose a lo que es este en los protocolos de en materia gastronómica digamos las personas ya podrían utilizar los comedores este de las empresas esto realmente es algo también porque esto también implicó digamos una variación en los costos tanto de los empleadores como de los empleados porque de alguna manera quien quien no podía proveerme el el lugar de comida digamos dentro de la empresa este generaba un costo que a veces bueno se fue compartido y a veces no pero en definitiva estas cuatro normas establecen una serie de 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 comportamiento que yo las clasifiqué haciendo un resumen de cada una de ellas en las siguientes eh continuar por supuesto con el distanciamiento interpersonal de al menos dos metros el uso de de cubrebocas en todo momento tanto para el personal como para las personas ajenas al establecimiento el control de temperatura de los trabajadores previo a la entrada al establecimiento el cual debe ser menor a 37.5 grados eh desinfectar su lugar de trabajo con alcohol antes y después de eh presentar este de la apertura de las oficinas eh contar los empleados con elementos de protección este este famoso kit de protección este que debe estar a disposición de los empleados y que debe ser de uso este personal en lo posible eh salvo lo que tiene que ver con el alcohol en gel o el sanitizante con con diluida la lavandina este en la ¿cómo se llama? la sí, la lavandina este alcohol eh por supuesto bueno, nada las personas que están pueden estar comiendo por supuesto bueno, se pueden sacar el tapabocas eh en todo lo que tiene que ver con eh lugares de de comidas o de o mismo de de sanitarios por supuesto todo lo que tiene que ver todo lo que tenga que ver con higiene tiene que ser este sumamente reforzado más allá de de esta doble limpieza que siempre se digamos primero es la higiene digamos de siempre y después todo lo que tenga que ver con la la sanitización digamos con con los productos que ya vi que ya sabemos que tienen que ver con con la prevención del COVID y además todo lo que tenga que ver con este la utilización de higiene personal sea de servilletas de todo lo que digamos todo lo que tenga que ver con con elementos que podrían llegar a revestir el carácter de de repasadores o servilletas tiene que ser todo de papel eh si no está permitido el autoservicio de alimentos por lo cual eso tiene que ser eso tiene que ser previsto también eh qué más los pasillos deben estar eh liberados y debe tener señalización eh eh qué más eh bueno los ambientes ventilados pero ya con no con el eh con el con el detalle que se quería antes eh si se insiste en en la higienización de las manos de forma asidua este con los protocolos y y los mecanismos que ya digamos venían que existieron desde el inicio de las medidas que hicieron frente a a la pandemia nuevamente insistiéndose en que se debe toser o estornudar con el pie del codo eh y eh bueno por otro lado todo lo que tiene que ver con el tratamiento de eh las personas que revistan la condición de caso confirmado o de contacto estrecho eh bueno todas las personas que tenga que ver con eh con visitas atención al público se pide que existan este eso sí sigue vigente ese tipo de mamparas eh protección este audiovisual eh más allá de este el tapaboca eh o protector protector facial eh luego eh debe haber eh puede también la presencia de no solo mamparas o pantallas sino también separadores eh que digamos de alguna manera separen al público este del eh de la gente digamos interna del trabajo y otra cosa que también es importante destacar es la no presencia digamos de gente en los pasillos o de lugares este de descanso en donde no se respeten los dos metros de distancia eh la irrupción frente a estas medidas la irrupción de la resolución 4 2021 establece de alguna manera aún antes esta resolución conjunta que se referencia establece un antes y un después este en toda esta normativa y estos protocolos porque de alguna manera salvo lo del comedor salvo lo del aire con respecto a su a la cantidad que era necesaria y demás eh lo que realmente hace la diferencia este es bueno como dijimos antes el tema del transporte pero principalmente en lo que tiene que ver con el con el grueso del costo laboral para un empresario es el de la resolución 4 2021 esta resolución conjunta que establece que los empleadores podrán convocar al retorno de la actividad laboral presencial a los trabajadores que antes se encontraban dispensados de la misma de volver a trabajar o de prestar tareas porque se encontraban incluidos en los incisos A, B y C del artículo 1 de la resolución del ministro de trabajo 20720 ¿Quiénes eran estas personas? antes se encontraban exentas es decir más que exentas eximidas porque la realidad es que si alguno de ellos que se encontraba dentro de este grupo de riesgo contaba con un certificado determinado y una declaración una declaración unilateral una solicitud de que y un a todo evento un respaldo documentado de que decía que si bien se encontraba dentro del grupo de los eximidos quería prestar tareas a mí me pasó por ejemplo de gente que quería trabajar pero porque realmente la pandemia la verdad que les había pegado mal y que ellos sentían por prescripción médica y hasta psicológica de que la vuelta a la presencialidad de ellos iba a implicar una mejoría evaluándolo y en función bueno esto de la buena fe la colaboración y distintos principios que rigen el derecho del trabajo a través de un soporte documentado para que de mañana no tuviéramos un problema se les hizo una declaración de voluntad con una solicitud en donde la compañía autorizaba en función de la documentación presentada y los términos de la nota con el requerimiento puntual pero en principio estas personas por eso se encontraban exinidas de prestar tareas y eran los mayores de 60 años salvo que fueran considerados esenciales esto fue todo un tema con el tema de los encargados de edificios porque después se consideraron esenciales entonces había muchos de los mayores de 60 que a los que no se los podía se decía que no se podían volver a la presencialidad bueno esto también tuvo una cuestión que no viene al caso pero bueno digo entonces eran los mayores de 60 años las embarazadas y los trabajadores incluidos dentro del grupo considerado de riesgo que definidos por la autoridad nacional eran las de enfermedades respiratorias crónicas enfermedad pulmonar obstructiva crónica fisema congénito displasia broncopulmonar bronquietasis fibrosis quística y asma moderado severo enfermedades cardíacas bueno diabéticos todo un grupo de personas establecidas en los incisos 1 2 3 y 4 que siendo considerados de riesgo por la resolución 207 2020 ahora la resolución conjunta 4 2021 establecía que los empleadores los podían convocar sujeto a qué condiciones sujeto a que hayan transcurrido 14 días desde la fecha de vacunación entonces esto implicaba que si una persona y con con el esquema completo de las dos dosis entonces este el punto acá ahora lleva a otra digamos situación entonces que tiene que ver con con cuestiones que de alguna manera la norma no previó porque no la dice y fue todo lo que se suscitó del dictado de esta norma vamos más allá de luego establecer cuáles qué personas más allá de esta resolución conjunta 4 2021 no se encontraban incluidas dentro de esta convocatoria pero pero ahora me importa digamos para no no irnos al otro punto que tiene que ver con la gente que sigue teniendo el mismo régimen anterior y que puede seguir sin ser convocada entonces la resolución lo que implica lo que establece la resolución 4 2021 es bueno ya el grupo de estas personas llamadas de riesgo por la resolución 207 2020 en el Ministerio de Trabajo transcurridos 14 días de haber terminado su esquema de vacunación ya pueden ser incorporadas y se encuentran con la obligación de prestar tareas en el en el ámbito de del trabajo ahora a renglón cebido esta resolución estableció que los trabajadores convocados deberán prestar presentar constancia paciente de vacunación correspondiente o manifestar con carácter de clasidad oscurada los motivos por los cuales pudieron no pudieron acceder a la vacunación por otro lado les decía que quienes tuviesen posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudieran originar a los empleadores es decir acá se a través de esta resolución se generaron digamos se abrieron se abrió a debate muchas cuestiones una bueno que tenía que ver con a partir de cuando yo podía convocar a este universo de gente ya definí a prestar tareas resolución situación contemplada y en donde la respuesta era 14 días desde la vacunación ahora cuando en el inciso siguiente o en el párrafo siguiente establecer que aquellos trabajadores que podían ser convocados primero establece que deben presentarse con una constancia fiacente de vacunación esto se acuerdan que en un momento de toda esta pandemia al principio salió una resolución que decía que yo no podía pedirle a los empleados que se reincorporasen a prestar tareas un certificado que dijese que se encontraban de alta de COVID esto de alguna manera analógicamente me iría de alguna manera en contra o no de la mano de esa resolución porque acá sí me está pidiendo que quienes se hayan vacunado bueno que me comprueben que se vacunaron y por otro lado y que lo presente como declaración jurada y en el caso de los que no se vacunaron bueno que indiquen los motivos por los cuales no pudieron acceder a la vacunación entonces a través de esta última parte de este párrafo de esta resolución abría la puerta a un universo de gente que no se pudo vacunar pero es decir entonces la respuesta o la pregunta o el interrogante es ¿a qué se llama que no se pudieron vacunar? ¿no se pudieron vacunar porque se les pasó la fecha? ¿no se pudieron vacunar porque no quisieron vacunarse? ¿o no se pudieron vacunar porque tienen algún tema de salud? ok la respuesta respecto a que digamos si ellos no pudieron vacunarse bueno se les pasó la fecha por alguna razón bueno nuevamente esto la doctrina ha establecido que el criterio es el de colaboración y es el de buena fe digamos entender o por lo menos que la persona diga bueno no me pude vacunar se me pasó la fecha no lo vi tenemos un universo de empleados de distinto índole a veces llega el mensaje por whatsapp es decir puede ser que hubo mucha gente que se le pasó la fecha mucha gente que estaba en el momento en vacaciones de invierno es decir entonces digo está bien ok se le pasó la posibilidad de vacunarse bueno cuál fue la razón y si tiene otra fecha o se ha hecho algo para demostrar su voluntad de proceder a la vacunación pero después está el tema de los que no pudieron vacunarse pero porque porque no se vacunaron es decir no perdón me salté una parte no pudieron vacunarse porque o no o no se vacunaron este porque la verdad que tienen un tema de salud que no se pueden vacunar que no se pueden vacunar porque eso les va a atentar contra su salud o sea algún tema oncológico o algún tema de alguna situación o algún antecedente de algo que implique que si la persona se vacuna corre riesgo su vida o que o mínimamente si no corre riesgo le va a generar una consecuencia disvaliosa negativa en su persona entonces bueno frente a esto la doctrina también ha considerado todos son temas novedosos todavía yo no he visto pura imprudencia este al respecto de gente que sea de alguna manera este que no se ha vacunado porque porque no ha podido y que por una cuestión de salud y que y que después fue la 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 el empleador lo intimó de mala fe etcétera este pero esto bueno sería justamente un una un eximiente digamos a eso este y y por otro lado eh ya para cerrar tenemos el el universo de los que no se quisieron este vacunar bueno respecto de estos eh si este conforme a a lo que se haciendo un 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 este compendio de lo que de lo que de las distintas normas estarían incurriendo digamos en un más allá de su buena fe de alguna manera si están eh previstas las situaciones de eh salubridad en el lugar de trabajo y no hay ninguna razón objetiva que impida que la persona este tenga que eh o sea no no quiera vacunarse este eh y no hay ningún tipo de daño para su persona eh si de no vacunarse y no presentarse a prestar tareas se encontraría eh incumpliendo con con su obligación bueno la verdad que el tema da para para bastante yo he tratado de resumirlo lo más que pude eh pero bueno estoy abierto también a las a las preguntas que que quieran que quieran hacer o que necesitan hacer muchas gracias muchas gracias Juan Pablo adelante Ricardo bueno primero le quiero dar muchas gracias al colegio y a Esteban por haberme invitado a dar esta charla y en esta charla yo voy a a poner mis dos grandes este pasiones por este que es el el derecho civil y el derecho del trabajo eh yo empecé a enseñar obligaciones concretamente en el año 73 apenas me recibí y terminé llegué a titular y terminé hace unos años de dar este clase de grado no doy más y en derecho del trabajo empecé en el 79 a instancia de de mi querido maestro y amigo Antonio Vasquerialar y también terminé de dar clases hace bastante tiempo cuatro o cinco años entonces siempre me apasionaron mucho porque el primer artículo que escribí conjunto de los dos universos fue la responsabilidad solidaria en el derecho al trabajo y en este caso voy a tratar de hacer lo mismo voy a tratar de hacer un ejercicio intelectual que es la relación que hay entre el ejercicio del derecho de huelga y la responsabilidad civil son dos planetas que en algún momento se juntan como una primera precisión y acá tenemos perdón la influencia del derecho del trabajo el derecho civil y del derecho civil en el derecho del trabajo y las respuestas pueden ser sorprendentes a esta pregunta lo primero que quiero señalar es que la huelga en sí misma no da lugar a la responsabilidad civil esto hay que tenerlo muy en claro lo que da lugar a la responsabilidad civil o puede dar lugar a la responsabilidad civil son las consecuencias y la forma de ejercicio del derecho de huelga y para esto tenemos que tener en cuenta que en realidad el derecho de huelga está inmerso en relaciones sociales muy complejas dominadas por la economía la política y también por el derecho y como yo me reconozco un ignorante de los primeros temas voy a hacer únicamente un análisis jurídico y una primera aproximación nosotros podemos decir que el derecho de huelga constituye o se integra o tiene derivaciones penales porque puede dar lugar a la comisión de delitos punibles también administrativos como la declaración de ilegalidad o los sistemas predicimentales también laborales como la suspensión de salarios inclusive los despidos y civiles como es el caso de la responsabilidad civil por los hechos realizados a raíz de una huelga y como una segunda observación tenemos que tener en cuenta que la huelga es un hecho jurídico que cuando es lícito pasa a ser un acto jurídico ahora nosotros podemos señalar que el derecho de huelga es una especie de estatuto central que dimana su regulación de distintas fuentes penal administrativo laboral y civil esta es una mirada de la cuestión otra mirada distinta es decir que cada regulación está inserta en una materia específica y en el caso de la responsabilidad civil por la huelga que abarca tanto muchos aspectos la responsabilidad del trabajador del sindicato la responsabilidad del empleador frente a sus clientes con los cuales no le pudo cumplir aspectos que vamos a ver adelante cada una de estas se ubica en una rama específica y el tema de la responsabilidad civil sobre el derecho de huelga se inserta en el derecho civil y en este sentido comparto con que me imagino de Carlucci que dice que bueno la responsabilidad civil de la huelga está dentro del derecho civil lo cual no significa negar la autonomía del derecho del trabajo sino la potencia de la responsabilidad civil como segunda apreciación entonces partiendo de esta base es que el derecho tiene una armonía lógica y sistémica y nosotros la hemos dividido en ramas por una cuestión de que sería prácticamente imposible humanamente conocer todas las ramas del derecho sería imposible tener que repetir en cada rama del derecho las definiciones que es persona que es sociedad habría que repetirlo en derecho civil comercial administrativo esto sería imposible es lo que llamamos el análisis simbólico de Hart y las diferentes usos costumbres y culturas pero todo tiene un tronco común que es el derecho civil el derecho madre del cual se van desprendiendo todas las demás disciplinas y quiero empezar haciendo una reflexión entonces desde el punto de vista del derecho civil del de Niemel Ladre es decir que es el derecho de no dañar que de eso casualmente estamos hablando el principio de no dañar y subsecuente obligación de reparar el daño porque una cosa lleva a la otra no es que es un derecho aislado tiene reigambre constitucional en primer lugar el artículo 14 señala que las personas pueden usar y disponer de su propiedad agrega que la propiedad es inviolable el artículo 19 dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero son exentas de la actividad de la autoridad de los magistrados quiere decir que cuando perjudican a un tercero están sujetas a la autoridad de los magistrados que es lo que sucede cuando se daña a otro y esto es lo que dijo la corte además en el caso Gunter en Santa Coloma en Ángel Estrada en Rodríguez Peril en Aquino inclusive señalando que el principio de Není Melader es un principio de raíz constitucional y que el código civil esto lo dijo en Santa Coloma es la reglamentación del derecho de daños de ese principio de no dañar que hace la constitución nacional esto está dicho en el caso Gunter también o sea está incita a la reparación o la idea de justicia si no hubiese reparación el mundo sería absolutamente injusto volveríamos a como señalaba Cuello Calón a la venganza absoluta ilimitada y calente de ordenación jurídica como era al principio de la historia el otro tema es el amparo constitucional del derecho de huelga que es un derecho esencialmente dinámico y polivalente y no podemos hacer una definición de lo que es la huelga en realidad podemos decir sí o conceptualizarla por cuáles son sus consecuencias fácticas si podemos decir que es una abstención laboral que realizada por los trabajadores y que se ejerce colectivamente la corte en el caso de Orellana dio algún concepto y la constitución es muy clara en el artículo 14 bis queda garantizado a los gremios el derecho de huelga con lo cual nos encontramos en un eje de tensión porque tenemos dos derechos de raigambre constitucional impugna uno el deber de no dañar a otro y otro el de dañar a otro a través de la abstención de tareas dañar y no dañar como diría Shakespeare he aquí la cuestión y la contraposición es decir el daño material existe y podríamos hacer una aproximación diciendo bueno la cuestión es la licitud o ilicitud de este daño y la corte ya hace muchos años fijó dos principios centrales en materia de derechos de huelga uno en el caso Duarte en el año 61 el derecho de huelga no es absoluto y otro en el caso Job en el año 58 que los garantías y derechos referidos a la huelga deben interpretarse de manera tal que no hagan prácticamente ineficaz el derecho de huelga este fallo ahora con el tema del teletrabajo va a tener una importancia central por lo que vamos lo que se puede denominar el esquirolaje tecnológico es decir yo tengo un sistema de computadoras tengo un sistema que lo puede operarse desde afuera otra empresa puede suceder que yo tenga sistemas automáticos que no necesiten de los trabajadores hay un fallo relativamente reciente del tribunal del supremo español sobre esta cuestión que es un tema que se va a plantear entonces ¿cómo conjugamos estos dos derechos estos dos derechos tan opuestos en apariencia tan opuestos? bueno miren yo creo que hay que arrancar y creo que el derecho civil da la respuesta a esto vamos a empezar por el criterio de la licitud y acá tenemos que ir a la causa de la huelga y nosotros podemos tener una causa que está motivada por un incumplimiento del empleador o una huelga que está motivada en un reclamo legítimo del trabajador no para exigir el cumplimiento de una norma jurídica sino para modificar o para este crear una norma jurídica que regule una situación determinada evidentemente en el primer caso cuando se trata de una huelga provocada por un incumplimiento del empleador estamos frente a un exentio non adimplético contractus de manera colectiva es decir como vos no me cumplís yo trabajador colectivamente no cumplo y este es un principio central del derecho que tiene mucha importancia me adelanto a una reflexión porque en este supuesto el empleador no podría argumentar la huelga para incumplir los contratos con sus proveedores o terceros distinto es cuando la huelga es para la creación de una norma ¿qué es este? ¿qué es desde el punto de vista del derecho civil y del derecho de daños esto que es un daño permitido por la por la este por la constitución y que nos está diciendo vos podés dañar y esto es absolutamente lícito bueno muchas teorías se han esgrimido alrededor de esto pero en principio lo que podemos decir y es la doctrina dominante justo López piensa de esta manera Ramírez Bosco bueno Vázquez Villalario también es una causa de justificación la causa de justificación que está mencionada en el código civil significa que un acto que es ilícito por imperio de la ley pasa a ser lícito un homicidio en ocasión de una legítima defensa es un acto objetivamente ilícito pero la ley en virtud de un principio superior acepta acepta que este daño sea un daño lícito y esto es lo que sucede con la huelga entonces si nosotros analizamos desde perspectiva cuando la huelga es provocada por el empleador por un incumplimiento es un excepción es un incumplimiento y cuando la huelga es a raíz de un reclamo estamos hablando de una causa de justificación pero esto plantea varios problemas el segundo caso de la causa de justificación porque cuál es la extensión de la causa de justificación y esto tenemos que realizarlo con otra cuestión que son los límites internos del derecho de huelga esto es su impacto en el derecho del trabajo y los límites externos que es la compatibilización con otros derechos como por ejemplo el de transitar o el de tener un cumplimiento contractual y voy a esquematizar la cuestión de la siguiente manera miren cuando nosotros tenemos que la huelga es una causa de justificación la huelga lícita es una causa de justificación esto cubre al empleador también respecto de los incumplimientos que pueda tener con respecto a sus contratistas no puede cumplir porque le hicieron una huelga y entonces el contratista del empleador no le puede exigir cumpla mi contrato bajo presidimiento de daños y perjuicios porque el hecho es justificado voy a un ejemplo dije recién que el homicidio es una causa de justificación el homicidio en estado de defensa de autodefensa el homicidio de autodefensa bueno yo tengo una persona que me agrede a mí y yo me defiendo y en la defensa legítima racionalidad del medio empleado etcétera etcétera lo mato y esta persona no puede cumplir un contrato porque era un pintor muy famoso el manto de la justificación cumple no solamente a mí con relación a esa persona que yo maté sino también cumple cubre mi relación con terceros este es el manto de justificación el alcance del manto de justificación del derecho de huelga pero para esto es central determinar que la huelga la licitud o licitud de la huelga cuando es cuando entramos en el caso de la proporción y de la desproporción y acá el caso de llano por ejemplo ha señalado bueno el equivalente de la huelga es este los paros sorpresivos los paros intermitentes etcétera etcétera después de reconocer que la huelga afecta a terceros señala esta historia y la doctrina española si ha analizado bien este tema que a diferencia de la doctrina argentina en general bastante poco y lo que hay que hacer es un juicio de ponderación o de dos ponderaciones que son a cargo de los jueces la primera ponderación es entre varios derechos que hay o valores jurídicos en cohesión uno con otro y la segunda es de proporcionalidad es decir esta relación entre el daño causado con el fin querido y esto es una misión central de los jueces esto es algo que van a tener que analizar los jueces en cada caso particular porque no ha habido una definición a diferencia de otras normas como por ejemplo la legislación española tiene una definición una ley de circulación general que regula cómo puede ser la circulación de las personas lo que puede hacerse lo que no puede hacerse bueno acá no ha habido entonces repito o volvemos a recapitular cuando la huelga es lícita el empleador queda cubierto de sus incumplimientos frente a terceros si la huelga es ilícita en este caso la responsabilidad será de aquellos que impiden el cumplimiento de los contratos es decir de los trabajadores o eventualmente la responsabilidad colectiva o anónima que ahora está de nuevo en el código civil distinto es el caso digamos de la responsabilidad del trabajador o del empleador frente a sus trabajadores esto la situación es más o menos parecida de acuerdo a lo que vimos recién lo que tenemos que tener en cuenta es que la huelga lícita y esta es otra aclaración no es un supuesto de caso fortuito porque no se trata de un hecho ni imprevisible ni inevitable sino es el caso de una responsabilidad justificada como decíamos recién cuando hay ilicitud hay ilicitud si la huelga en cambio como decimos recién fuese un hecho ilícito bueno ahí tenemos que recurrir al código civil con una particularidad que me quiero detener dos minutos para ver si el empleador es responsable de las consecuencias de una huelga ilícita el código civil en el 1753 dice el principal es responsable por el hecho del dependiente pero agrega por los hechos que competir el dependiente en ejercicio o en ocasión indudablemente una huelga ilícita es en ocasión del trabajo perdón es en ejercicio pero es en ocasión una huelga ilícita es en ocasión el trabajo es la ocasionalidad pareciera que no y esto es lo que sostiene en principio si referirse estrictamente a la huelga campaña y si de caso en su libro de obligaciones ahora bien me quiero referir a un caso muy especial que tiene dos connotaciones que es que es el tema de la responsabilidad del sindicato por los daños causados por una huelga al empleador y a terceros ya me referí a la responsabilidad del empleador y digo esto porque el código civil introduce la responsabilidad anónima o colectiva en su plexo y que es un artículo que tiene sus complejidades lo primero que quiero señalar es que no hay jurisprudencia sobre este tema hay un caso hay dos casos que yo me voy a referir a los dos uno es el caso de Usilo que es un caso de la corte del año 62 que estableció que la competencia para entender una demanda de daños y perjuicios del empleador contra el sindicato es de la justicia del trabajo este juicio después según me me contó en su momento este Hugo Cacabalo el gran maestro y amigo este terminó por conciliación pero hay un fallo que dice esto es competencia de la justicia laboral y me voy a referir a un caso reciente del 5 de abril de un juzgado de Chipoletti que resolvió un caso de esta historia que se llama Crown Casino contra sindicatos de empleados y casinos de Neuquén y Río Negro sobre daños y perjuicios ¿cómo era el asunto? bueno habían hecho una huelga a raíz del hay un empleado que envía unos mails criticando al empleador mal y aportando información falsa diciendo que los que iban al restaurante del casino se podían envenenar porque la comida estaba en mal estado etcétera etcétera lo despiden al trabajador y el sindicato durante 23 días tiene un piquete en la puerta del casino no deja de entrar a nadie y conclusión el casino tiene que cerrar entonces se inicia una demanda por resarcimiento de los daños y perjuicios contra el secretario general del sindicato que había estado en el paro digamos y contra el sindicato y este el tribunal hizo lugar este en base al artículo 902 del código civil este y los artículos de la responsabilidad general diciendo que había habido un exceso en el ejercicio de huelga que habían salido de la causa de justificación porque el medio era desproporcionado es lo mismo que la causa de justificación me viene atacada una persona con un palo y yo le tiro con una bazooka o sea pasa a ser desproporcionado y en consecuencia me deja de cubrir en el manto de la licitud y entro en el terreno de la ilicitud y lo condena a pagar los daños y perjuicios y el segundo caso es más interesante es español porque el artículo 1761 introduce un tipo de responsabilidad muy específico que no estaba regulado que es el daño causado por autor anónimo que es cuando el daño es realizado por un miembro no identificado de un grupo determinado es decir hay determinación del grupo e indeterminación del autor en este caso no es posible individualizar al responsable singular ni al dueño o guardián de la cosa en este caso la norma responsabiliza o todos o a cualquiera que se individualice del grupo ¿cuáles son los requisitos de acuerdo al código civil? existencia de un grupo de cualquier naturaleza no siendo necesario la conexión entre los mismos puede ser un grupo de médicos que operan a una persona pueden ser un grupo de cazadores como la ley de España y uno se le escapa un tiro y mata a otro puede ser un grupo de huelhistas puede ser un grupo de piqueteros lo que sea la relación causal entre el accionario y el daño acá importa la causación grupal no la individual el grupo en su conjunto es el que posibilitó el daño la unidad de espacio temporal en este caso de actuación de los miembros del grupo en el mismo momento y la imposibilidad de identificar al autor del hecho es decir no es la imposibilidad de identificar la participación que tuvo cada uno en el hecho sino la imposibilidad de identificar a cada uno de los integrantes por el animato del anonimato de la autoría si algunos miembros del grupo no al grupo entero y es una responsabilidad por el hecho propio y el que pagó puede repetir el que paga puede repetir después de los restantes miembros del grupo que logre individualizar como integrantes del grupo no como autor directo del daño lo que hubiese tenido que pagar porque es una solidaridad es una responsabilidad de tipo solidaria es decir que esto puede generar otro tipo de responsabilidad y me voy a referir a esto con un fallo relativamente reciente del tribunal constitucional español del 16 de abril del 2016 que fue en un recurso de amparo que es la primera vez que el tribunal español se había expedido en otras cuestiones se expide sobre esto con una particularidad el código civil español no contempla la responsabilidad de autor anónimo colectivo y si en algunas leyes especiales como por ejemplo el viejo código civil las cosas arrojadas desde una casa o por ejemplo la ley de casa que les contaba recién ¿qué pasa? era un piquete informativo en España están regulados un piquete que es para recaudar fondos y para informar las razones de la huelga de 100 personas a raíz de un paro convocado por una central de trabajadores el 29 de septiembre del 2010 y esto había sido llevado a cabo en el pueblo de Albacete este piquete estaba aparentemente estaba presidido o organizado por un trabajador que se llama el señor de la Rosa que pertenecía al sindicato de comisiones obreras de Castilla-La Mancha que dirigía el grupo con un altavoz en un momento discute con el dueño de un bar no se ponen que no lo quería cerrar bueno hubo escenas de pugilato no individualizadas por quien parece que el dueño de Albacete cobró algunos golpes y varios insultos y a raíz de esto tuvo que cerrar el bar el propietario entonces inicia una demanda a pesar de que había más de 100 personas con el gremialista que tenía el altavoz que no había podido ser individualizado como el autor de los golpes pero sí que propiciaba el corte bueno el tribunal de Albacete número 5 hizo lugar a la demanda y lo condena a pagar 200 euros al gremialista por daños materiales o sea la palicia que le habían dado y 500 euros por el lucro cesante por haberlo obligado a cerrar el lugar después de idas y vueltas el tribunal constitucional emite una sentencia el fallo en lo principal lo firma Francisco Pérez de los Cobos y revoca la primera parte y deja con efecto la segunda parte dice miren en realidad el piquete se extralimitó y esto no es un derecho de huelga esto es un delito este que provocó daños civiles pero la agresión física lo dice textualmente e insultos dirigidos para el cierre de un local no se considera incluidos dentro del derecho fundamental de la huelga no está está fuera del amparo pero dice no se probó que este trabajador es el que le hubiese provocado las lesiones en consecuencia dice en el caso de las lesiones no viéndose probado el autor directo no hay responsabilidad del gremialista pero sí por el cierre porque él organizó un piquete colectivo incitando a un grupo de personas en el cual no solamente no se ajusta al derecho de huelga sino también le provocó un daño consistente en el cierre del lugar y condena a pagar en este caso a este gremialista los daños y transcuicios como les dijera un gran 500 euros la disidencia del voto que fue minoritaria estaba a cargo de fue a cargo de Fernando Valdés del Rey que decía bueno hay que pagar los daños y prejuicios pero hay que mirarlos en el contexto en el cual se produce como una reflexión de todo este matrimonio del derecho civil del derecho del trabajo que arranca desde el principio de esta instrucción del derecho de huelga es estas consecuencias del derecho de huelga dentro del derecho de daños porque uno podría decir bueno es un estatuto aparte no tenemos que perder de vista que la huelga es una de las manifestaciones del conflicto social esto es así y que la huelga habilita a causar un daño está permitido el daño pero este daño debe tener una justificación legitimada debe tener requisitos de legitimidad como por ejemplo establece la legítima defensa el estado de necesidad y el ejercicio regular del derecho para que el manto de la justificación cubra los daños que la huelga pueda causar con lo cual volvemos de nuevo a esto que les dije recién de esta evaluación de proporcionalidad y razonabilidad en el ejercicio de huelga ahora cuando se produce el desborde bueno ahí ya entramos en el campo de la responsabilidad civil porque es un derecho que se descarrió su ejercicio pasa a ser abusivo con lo cual más allá de estas reflexiones a lo mejor sería interesante establecer alguna reglamentación no como vuelvo a repetir de la regulación en sí del derecho de huelga sino de las consecuencias del derecho de huelga y particularmente de los daños que se pueden producir frente a terceros que pueden ser terceros transeúntes pueden ser los clientes del empleador o un espectro inmenso de personas que pueden ser ramificadas cuando la huelga se desborda bueno muchas gracias y eso es todo gracias Ricardo Mercedes si querés vamos a las preguntas pueden haber sí bueno la primera creo que fue contestada en la primera exposición qué ocurre con la persona que no se quiere vacunar puede exigir la vuelta a la presencialidad no sé si el doctor Castro quiere que se repita la respuesta si está por ahí yo creo que yo creo que habría que hacer alguna aclaración no sé Federico si a vos te quedó claro si no podría podría hacer alguna aclaración al respecto principalmente con fundamento en tres normas pero no sé si a vos te quedó claro está muteado está muteado no no se escucha no porque está muteado yo estoy muteado no no perdón ah perdón Juan Pablo lo contesto quizás le sirve a todo creo que el principio de buena fe y el principio de colaboración permiten avizorar la respuesta pero digamos pero puntualmente puntualmente y esto lo cito acá al co-expositor que tiene un artículo muy bueno que se los recomiendo Ricardo Foglia el artículo es vacunación contra el COVID-19 y presencialidad laboral en honor a la buena fe yo también lo cito porque lo he tomado en cuenta para esta exposición este es un artículo que está muy bueno y puntualmente está la respuesta que más allá del deber de colaboración y buena fe tiene que ver con tres artículos uno este el doctor nos nos ilustra no sé si vos este querés ampliar este Ricardo pero sería el artículo mil siete diez del código civil este por el cual el deber de prevención del daño también está digamos este está establecido el deber de prevención después el artículo once de la ley de contrato de trabajo que expresa que para resolver una cuestión a falta de una norma regulatoria del contrato de trabajo debe recurrirse a las leyes análogas y en función de eso se va al artículo veinte apartado tres de la ley de riesgo del trabajo que establece que las la ART podrán suspender las prestaciones dinerarias en caso de negativa injustificada del damnificado determinada por las comisiones médicas a percibir las prestaciones en especie de los incisos A C y D entonces como el inciso A es aplicable lógicamente a la situación descripta en consecuencia estaría dado aquí el fundamento para decir que aquel que no se vacuna y no tiene razón objetiva que lleve a que él tiene que decir es un daño para él este y que en cambio me genere un daño a mí porque también eso digamos no solamente que no se vacuna porque si no más que nada que no puede realizar las tareas que le haría y por eso me estaría causando un perjuicio a mí es decir a que se genere un daño en función de eso este sería el fundamento digamos de alguna manera jurídico para intimar a una persona que se presente a su puesto de trabajo bajo percibimiento bueno yo en principio lo sancionaría con alguna sanción de una suspensión y después lo despediría no iría directamente con el despido no sé Ricardo si querés apuntar algo más una reflexión después del artículo ese salió la norma para el sector público también la norma del sector público establece que es una norma análoga establece que el que no va a trabajar será pasible de las sanciones que establezcan cada uno de los de los reglamentos de los reglamentos especiales así que yo creo que también va a ir por él la cosa un poco iría por ahí la aplicación analógica de la norma de jefatura de gabinete la norma la ley de riesgos en ese artículo y los mismos considerando de la resolución también con lo cual habría tres normas los considerando la ley la norma esta del sector público y la ley de riesgo de trabajo ver que el límite siempre ha sido el RT es el famoso tema de bueno yo me niego a recibir las prescripciones médicas el límite final es bueno porque me tienen que hacer una transfusión de sangre y yo soy testigo de que va y bueno en ese caso la negativa sería justificada con lo cual volvemos de nuevo lo hablamos recién pero esas serían las tres normas analógicas que diría mira vos no te querés vacunar porque por el motivo que sea hacete cargo de las consecuencias de tus propias decisiones siempre que el empleador le pueda garantizar de acuerdo al artículo 75 de la ley las condiciones aptas y sanas para desarrollar el trabajo esta es la otra parte perfecto la siguiente pregunta es que ocurre con los cierres de establecimientos y la prohibición de despegue quien quiere contestar a ver lo más parecido que yo encontré en jurisprudencia respecto de ese tema fueron los casos de final de obra en donde he visto fallos que consideraron que regía la prohibición de despedir por supuesto ahora como hemos visto en los últimos decretos ya no se aplica la prohibición al personal de la construcción pero bueno el fin de obra era lo más de hecho se hablaba de cierre de establecimiento yo he visto fallos que no lo no lo tomaron como un eximente me parece que lo que lo que hemos visto en general es que los jueces en todos los casos o en la mayoría de los casos yo diría convalidaron la prohibición eso es lo que lo que puedo decir perfecto bueno tengo una que me llegó por privado la resolución 4 dice los empleadores y las empleadoras podrán convocar al retorno de la actividad laboral presencial a los trabajadores y las trabaj y perdón a los trabajadores y las trabajadoras incluidas los dispensados y dispensadas de la misma por encontrarse comprendidos en los incisos A, B y C del artículo 1 de la resolución del Ministerio de Trabajo perdón porque quiero ir a la pregunta dice ¿podría interpretarse que la resolución 4 se refiere a todos y todas y no solamente a los dispensados por la resolución 207? la consulta es si quienes no están en la red 207 están comprendidos por la red 4 de modo que solamente pueden ser convocados si están vacunados siendo que ya no hay aspo y podrían ser citados ¿se entendió? perdón en medio de la red a mí por lo que yo mi criterio es la resolución es contundente respecto a quienes están exceptuados y es más ampliando establece que no podrán ser convocados a prestar tareas y que no podrán un determinado grupo de empleados que establece que son los que tienen inmunodeficiencias congénita asplenia funcional o anatómica de nutrición grave VIH dependiente del estatus y habla de 350 CD4 personas con medicación inmunosupresora o corticoides de alta dosis es más de hecho aclara mayor a 2 miligramos después dice y los pacientes oncológicos y trasplantados con enfermedades onco-hematológica hasta 6 meses posteriores a revisión completa con tumor por lo cual digo no sé Ricardo o el otro el resto de los panelistas si coinciden o no conmigo yo a mi criterio digamos es bastante acotado y no deja dudas el margen de quienes estarían incluidos y quienes no estarían incluidos dentro de la facultad del empleador de convocarlos a la presencialidad perfecto la siguiente pregunta es los despidos en periodo de prueba actualmente están permitidos que sucedería si el preaviso no cumple los 15 días y reitero hoy a ver hoy están no están prohibidos los despidos de cualquier persona que haya ingresado con posterioridad a diciembre del 2019 con lo cual evidentemente los periodos de prueba digamos el personal en periodo de prueba que es aquel que tiene menos de 3 meses no está comprendido en la prohibición por lo menos de acuerdo al decreto vigente hoy o sea que hoy no hay ningún problema con el periodo de prueba esa es la respuesta perfecto pregunta al doctor Foglia ¿cómo queda el derecho de huelga a partir del fallo de la corte interamericana de derechos humanos opinión consultiva 27 que interpreta que el derecho de huelga es un derecho humano bien bueno ahí se produce una colisión entre lo que dijo la corte en el caso orellano y lo que establece el dictamen bastante extenso el dictamen la corte señala dos límites uno subjetivo y otro objetivo ¿no? uno es quienes pueden declarar la huelga y era los sindicatos simplemente ingiptos o con personería gremial y cuál es el contenido un contenido que la corte en realidad no dice mucho porque les dice habla de paros quite de colaboración etcétera no es un fallo de definiciones es un fallo que deja todo librado a la interpretación el dictamen vuelvo a repetir es un dictamen es un dictamen de naturaleza consultiva con lo cual en principio y teniendo en cuenta lo que la corte ha dicho en otras oportunidades creo que el fallo de la corte tiene esta preferencia esta preferencia y el dictamen queda un poco de lado porque el fallo de la corte la corte ha señalado que es el máximo intérprete de la constitución no sé si se acuerdan cuando inclusive le impusieron la aplicación de jurisprudencia internacional la corte dijo que no así que me parece que andamos por ese lado sobre todo que se está en parte de un dictamen lo que también hay que citar es que la corte en algunos fallos o en algunos casos como por ejemplo en aquí no se me acuerdo si está y se remite escámenes de similar valía pero como fundamento pero el fundamento lo da en base a la flexoconstitucional sí me parece en principio que el criterio de la corte sigue lo cual no quita que esto no pueda ser un punto de conflicto perfecto la siguiente pregunta es ¿cómo podemos hablar de huelga ilícita si la huelga es un derecho? entiendo que solo podemos hablar de efectos ilícitos de la huelga pero no de huelga ilícita bueno un poco en relación al que había comentado muy buena pregunta en realidad yo dije al principio que la huelga no era ilícita porque está en la constitución lo mismo que el derecho de propiedad tampoco es ilícito y es cierto que se puede ejercer en forma ilícita tanto el derecho de propiedad por ejemplo un clásico ejemplo que daba hearing yo tengo un vecino y le hago una pared de 10 metros y mi vecino es ciego la discusión era en su momento bueno pero no ve no tiene el derecho de vista bueno pero usted está ejerciendo abusivamente un derecho por más que el señor sea ciego y daba otro igual de un sordo que tenía abajo un violinista entonces bueno esa era una disputa que había en su momento sobre esta historia y es cierto esto que decís que la huelga no es en sí ilícita las consecuencias sí pero uno también tiene que hacer una reflexión y yo también me la hago que es el homicidio en estado de emoción violenta es lícito pero cuando salimos de ahí y ahí no hay proporcionalidad en el medio empleado etcétera con lo cual si bien es cierto que lo que tenemos que hablar que son los efectos jurídicos de la huelga son ilícitos yo diría una distinción la huelga en principio es un derecho lícito como el derecho de propiedad ahora su utilización puede constituir un ilícito porque yo lo utilizo como un arma de agresión esta sería un poco la reflexión pero diría que en principio es lícito ahora puede ser utilizado como un ariete ilícito en estos casos como el derecho de propiedad y la discusión de higiene Doctor ¿Quiere hacer la siguiente pregunta a usted? porque lo voy a mi celular por un problema con mi computadora perdón Bueno la siguiente pregunta es ¿Existe un plazo en el tiempo como razonable para solicitar la reinstalación luego de un despido sin justa causa en el contexto de la prohibición de despido actual o el transcurso del tiempo sin solicitarla se entiende como aceptación? Para vos Julio Bueno a ver es interesante la pregunta a ver yo creo que acá lo primero que se me ocurre es que podría jugar el 241 último párrafo que habla de por analogía de la extinción por mutuo acuerdo derivada del comportamiento concluyente y recíproco de las partes es decir lo que se llama el consentimiento tácito ahora la pregunta es ¿cuál es el plazo luego del cual alguien puede decir se consentió tácitamente no está escrito en ningún lado hay respuestas que son obvias si dejas pasar un año y me parece que es posible que te digan mire usted ya lo consintió consintió a ver yo entiendo que es una nulidad que es susceptible de ser consentida por el trabajador esto ya lo hemos visto y el derecho de las nulidades lo dice el 388 del Código Civil y Comercial establece que hay nulidades que pueden ser convalidadas por las partes entonces el consejo a cualquier trabajador que preguntara esto el consejo sería no dejar pasar demasiado tiempo ahora ¿cuál es el límite a partir del cual hay consentimiento o no hay consentimiento es un tema de decisión prudencial yo creo que transcurrido un mes dos meses me parece que no se consintió a partir de ese momento ya empieza a ser dudoso y pasado los 10 12 meses evidentemente está consentido es un poco ese mi criterio ¿no? Está bien bien ¿tenemos más preguntas Mercedes? No las puedo ver perdón estoy con mi celular No yo no veo más preguntas era de las últimas esas así que quizás no hay más consultas Bueno ¿alguno quiere hacer alguna pregunta más de viva voz? A mí perdón Esteban a mí me quedó Daniel sí a mí me quedó digamos la pregunta que hizo Federico Castro digamos el planteo digamos iba por el lado de si puede el empleado exigir que no se vacunó exigir la presencialidad y entendí que la respuesta estaba fue más orientada a si puede el empleador exigir la presencialidad pero digamos está bien sí 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 entiendo es buen punto a ver el empleado puede solicitar que el empleador le otorgue tareas más allá que no haya sido vacunado y en función de eso lo que sí el empleador tendrá una obligación y ahí nace una obligación de las dos partes de velar por el deber de salubridad el artículo 75 de la ley de contra el trabajo en función del cual cada uno va a ser responsable por esta situación que se introduce como factor de riesgo en el trabajo porque ¿qué pasa? así como el empleador tendrá que arbitrar los medios necesarios para lograr que esta persona no solamente no tenga un daño para él no está vacunado sino que tampoco genere un daño para los demás entonces en tanto y en cuanto yo pienso que si yendo a los principios generales del derecho del trabajo si yo puedo probar o tengo los elementos y yo me respondo con una cierta contundencia pongamos que esto lleva a un intercambio telegráfico que me dice me pide el empleado que no está vacunado a que le dé tareas si yo por una cuestión de que me doy cuenta de que los metros cuadrados no me dan y otras cuestiones que tienen que ver con digamos a mí no se me puede pedir que yo incurra en una reorganización de mi oficina porque resulta que hay un señor que quiere venir a trabajar y no se vacunó entonces yo creo que si yo constato hasta podría ser un informe de seguridad y higiene que dice que la presencia de esta persona implicaría un riesgo para el resto de los que están bueno yo creo que habría elementos suficientes y entiendo que un juez laboral no tendría aparte que daño le estoy haciendo a él no dándole tareas y le estoy pagando el sueldo entonces pero por y por otro lado creo también es que hay y esto también lo dice Ricardo Foglia en su artículo en este artículo que yo les hice referencia de que también implica una obligación de salubridad respecto del trabajador en concreto que también está haciendo trabajar con una situación que implica un riesgo para los demás entonces eso también puede ser sujeto de 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 sanción no sé Ricardo si querés agregar algo a esto que yo estoy diciendo que un poco lo tomo de esto que vos escribiste y de otras de otras normas que leí principalmente en el ámbito de la administración con la decisión administrativa de la jefatura de gabinete yo vi en la exposición de motivos lo que pasa es que las normas que se dictaron son durante toda la cuarentena hay que hacer un ejercicio intelectual muy muy profundo como el que hicieron Julio y vos para poder desentrañar este todo esto que que hemos que hemos que hemos pasado no las normas son normas que muchas de ellas no son muy muy claras y han ido para adelante para atrás para un lado para el otro lo ha pasado en materia de salario bueno en materia de despidos lo que decía Julio que en un momento quedaban afuera de la de la provisión ciertos despidos después fueron otros los que quedaron este y esto es lo mismo esta resolución es lo mismo esta resolución es una parte perdón no yo creo que es muy complejo el tema porque desde el momento en que no había foro desde el momento en que digamos el personal está en general todo vacunado el el riesgo de que invocar que es la concurrencia de una persona no vacunada constituye un riesgo hacia terceros es relativo o sea es el mismo riesgo que puede estar circulando en la calle o sea uno le podría pedir que cumpla con todas las medidas de prevención que tienen todos entonces creo que el único argumento para poder negarle tarea sería el riesgo propio de de que se contagie él por no estar vacunado pero no por el riesgo de contagio a terceros cuando ya hay un protocolo de seguridad cero aforo cien por ciento de aforo es decir lo veo complicado para poder decir este no estoy en condiciones de dar seguridad mira pero acordate que que la vacuna no implica que no te agarres el virus por eso el otro me tocó dar una charla sorprendente yo hablaba de esto y con Claudio sin y él hablaba de la parte médica y me dijo dos o tres cosas que las aprendí la primera la vacunación es voluntaria porque no está aprobada porque no se agotaron todas las fases entonces vos no podés cosa no podés imponer la obligatoriedad porque la vacuna no se sabe cuáles son sus componentes primero segundo no se sabe a qué otra qué otras consecuencias puede tener y para quiénes les estaría vedado porque como muchas vacunas no dan las componentes o cómo están estructuradas no se sabe bien y la tercera condición es que la única inmunidad es la que te dan las dos vacunas no una las dos este porque esto puede generar muchos problemas que no los hablamos pero por ejemplo qué pasa con uno que recibió una dosis de una vacuna porque la ley la norma te dice que con una dosis tenés que ir a trabajar este recibiste una dosis y pasaron seis meses y no te dieron la segunda dosis que es lo que pasa que es lo que pasa con la con la con la este de Sputnik te dan cuatro meses después primero eran veintiún días después te dicen tres semanas después cuatro meses o sea hay toda una serie de cuestiones que son de índole sanitaria que no están contempladas en esta normativa porque no se sabe este es el punto con lo cual lo que he podido hacer es transmitirle la incertidumbre bien yo creo que a ver cerrando bueno listo yo creo que en esto tendrá que ver con la prueba que uno pueda recolectar y donde pueda poder pararse no sé conseguir no sé alguien de salud y higiene y decir y mostrar que lo que uno lo que uno no quiere hacer es no es impedir que una persona venga a trabajar no es que yo no le quiero dar tareas salvo que sea utilizado como un argumento si quiere ser utilizado como un argumento bueno se pondrá a la contingencia pero si realmente la persona digamos tiene con qué para realmente acreditar que ese peligro de incorporar a la persona es fundado bueno yo creo que hay chances de ganarlo bueno por eso nosotros por ejemplo tenemos internamente en el estudio tenemos discrepancias sobre el criterio porque digamos no sé empresas de afuera están consultando si multinacionales están con la idea de que bueno si no te vacunaste no podés venir a trabajar y bueno pero la resolución no dice eso si no es una dos pero si no te vacunaste no podés venir a trabajar en Estados Unidos no dice eso en Estados Unidos el criterio es distinto ahora una resolución ejecutiva con siete puntos en los cuales sobre todo en los empleados federales que los vacunados tienen que ir a trabajar y si no no les pagan sobre todo después de la aprobación que han tenido de Pfizer y Moderna o Pfizer y Johnson una de esas desde hace pocos días ¿con una dosis Ricardo? en Estados Unidos es con una dosis dos bueno algunas que tienen una y Pfizer tiene dos la Johnson la Johnson es doble no sé cuáles son las aprobadas ya había hace poco la 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 administrativa el equivalente pero si no están vacunados pero si no están vacunados no pueden ir a trabajar decís eh no y no les pagan no los que están vacunados ah bueno o no se quieren vacunar tienen que ir es obligatorio vacunarse si no 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 ah bueno por eso es un tema de obligatoriedad Estados Unidos tienen las vacunas aprobadas en el ciclo completo acá no es como la vacuna qué sé yo de la de la de este de que le dan a los chicos cualquiera es obligatoria la vacunación porque son vacunas probadas el problema de estas vacunas las que tenemos nosotros es que no son aprobadas son vacunas de apuro esa es la diferencia la espumbre que está en tela de juicio ahora está revisando todo estamos volviendo para atrás entonces no sirve para nada si las vacunas estuviesen aprobadas como vacunas no experimentales sino permanentes que se hubiese cumplido con todas las fases se podría haber hecho la vacunación obligatoria como es qué sé yo no sé la antitetánica todas esas que le dan a los chicos Bien ¿Alguna pregunta más? Público Bueno a todos muchas gracias especialmente a Ricardo Juan Pablo y a Julio por la claridad de los conceptos y por compartir estas ideas con todos nosotros y bueno los esperamos a todos en un próximo encuentro gracias Mercedes vos también no sé si estás Sí, acá estoy acá no, no estoy acá gracias a todos gracias doctor Garcabalo y a los expositores Bueno y a todas las dos comisiones que hicieron posible también este encuentro también gracias y nos vemos pronto que sigan todos bien y buenas tardes Saludos Hasta luego Chao Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!